Aquí voy a ver Allí, allí vamos a ver Hola, soy Mari Carmen Grisolia de MinuevaDieta.com y este es el décimo video de mi serie de 30 nuevos alimentos saludables en 30 días una serie de videos que estoy grabando todos los días del mes de enero de 2017 en el que comparto todos los nuevos alimentos que descubrí cuando transformé mi alimentación y gracias a eso logré perder peso y el alimento de hoy es un alimento que suele quedar por fuera como casi varios de los que he compartido son así son alimentos que suelen quedar por fuera cuando hablamos de una dieta para perder peso porque nos centramos en su contenido de grasas o de carbohidratos cuando en realidad lo que es importante es si el alimento es saludable y nutritivo o no lo es y este lo es muchísimo se trata de gracias Mari de la calabaza esta particularmente es una que se llama butternut butternut calabaza butternut butternut no sé cuál es el nombre en español pero bueno es un tipo de calabaza pequeña un tipo de calabaza butternut ajá es un tipo de calabaza pequeña de invierno básicamente pero hay muchas en Venezuela a las calabazas las llamamos auyama y la única que tenemos allá es una que parecía a esta pero muchísimo más grande hay muchos tipos de calabaza y cada una pues tiene su nombre pero en general todas pertenecen a la familia de las cucurbitáceas que básicamente incluye todas las calabazas la butternut la espagueti la calabaza grande esta que se utiliza para el halloween y también incluye los calabacines o la calabacita también incluye a los melones y todo básicamente son de la misma familia tienen nutrientes similares pero estas las calabazas o la auyama típica es la que es así de color naranja también puede ser un poco verde y quiero hablar de ella porque como decía al comienzo pues es un alimento que es en principio rico en carbohidratos y que se suele dejar por fuera pero que se puede comer perfectamente porque es sumamente nutritiva ella tiene casi una porción o sea una taza unos 200 gramos contienen casi el 30% del requerimiento diario de vitamina A y también tiene un montón de fibra y sobre todo lo importante es que los carbohidratos que ella trae si bien más del 90% es carbohidrato gran parte de esos carbohidratos no son azúcares ni almidones normales sino que son fibra tiene un poco de almidón resistente del cual hemos hablado en vídeos anteriores y además tiene una fibra vegetal que se llama pectina que es una fibra que también está presente en muchas frutas y que al ser una fibra no se asimila en forma de azúcar además es uno de los alimentos más ricos en antioxidantes un tipo de antioxidante particular que son los carotenoides que incluye el alfa y el beta caroteno seguramente has escuchado hablar de beta caroteno porque es muy famoso además es precursor de la vitamina A pero también otros como la luteína y tiene un altísimo contenido en estos antioxidantes de ahí su color amarillo el color viene de allí de las vitaminas y los antioxidantes que tiene entonces está buenísima realmente ¿cómo se come? bueno esta particularmente la butter nut que es una que yo conocí aquí en Francia y que me gusta muchísimo hay que picarla, pelarla, quitarle la piel y luego se puede picar en cubitos y por lo menos ponerla al horno rociada con aceite de oliva y con algunas especias si te gusta y la pones al horno hasta que esté doradita quizá unos 20 minutos y queda riquísima riquísima como acompañamiento también las otras calabazas, las calabazas más grandes, la típica auyama o la calabaza de Halloween se pueden comer en sopa, muy rico, sofríos un poquito de cebolla en aceite de oliva luego le colocas la calabaza picada en cuadritos, cubres con agua, dejas hervir al final salas, licuas todo y queda riquísimo lo mismo lo puedes hacer con el calabacín o la calabacita y con cualquier verdura en realidad y queda muy muy rico también se puede utilizar en preparaciones dulces, la puedes hacer en puré y de hecho el puré de calabaza es la base del pie, del pie de calabaza típico que se consume en Halloween de postre pero que es muy divino en Venezuela también hacemos la famosa torta de auyama que es un pastel hecho a base de calabaza que es riquísimo y básicamente en cualquier tipo de preparación con ella lo recomendable es que le coloques canela y un poquitito de nuez moscada que es lo que le da el toque, son las especias que combinan súper bien con ella yo la uso para las panquecas también y quedan riquísimas son panquecas que preparo y que luego congelo así quedan congeladas y luego las puedes simplemente sacar las pones un momentito en el microondas o en la tostadora de pan y te quedan las panquecas listas para comer en una merienda o en el desayuno con un poquito de sirope de maplo otra cosa que se puede hacer con ellas que se me había olvidado es que las semillas cuando las abres, sacas lo que tiene adentro las semillas las puedes separar y luego las puedes colocar a tostar un poquitito en el horno a una temperatura no muy alta para que no se degraden las grasas que tiene pero las tuestas a una temperatura bajita o en la sartén rapidito y te queda un snack así crujiente riquísimo que puedes comer solo, que puedes agregar a las ensaladas y que tiene grasas saludables no abusar de ellas sí porque tienen un alto contenido en grasas del tipo omega 6 que tenemos que evitar excedernos en su consumo pero en general es un snack super sano la calabaza, todos los tipos de calabaza un tipo de carbohidrato sumamente nutritivo con una carga enorme de antioxidantes y con suficiente fibra como para evitar que te engordes espero que lo comas de ahora en adelante si tienes alguna receta de calabaza o de alguno de ellos que puedas comer compártela en los comentarios también déjame un comentario si te parece que esta serie de vídeos es útil y si conoces a alguien que le guste cocinar o que le guste comer en general o que tenga la intención de perder peso de forma saludable comparte este vídeo con ellos haz de click en me gusta el vídeo si te está pareciendo útil esta serie y sobre todo suscríbete a mi canal en youtube.com barra minuevadieta para que no te pierdas los demás vídeos de la serie porque todavía me quedan 20 otra cosa pásate por minuevadieta.com y suscríbete allí también con tu correo electrónico para poder enviarte mi manual, el ABC para adelgazar y todos mis consejos semanales con recetas, con tips, con ideas, con experiencias y con todo lo que yo aprendo y voy compartiendo con mis suscriptores para perder peso estando saludable y viviendo feliz soy Mari Carmen Grisolía, gracias por estar acá y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!